Desde hace unos días, los compactadores de basura en Guaral no estarían saliendo a la hora de vida, al parecer por falta de combustible. Los carros de recolsteros de la baja policía no se están saliendo en la hora exacta, como debía salir a las 4 de la mañana, ahora se está saliendo tarde, otros también están saliendo tarde por el motivo del gas, pues dicen que no hay petróleo, dicen, no hay petróleo, entonces ese es el motivo que se está haciendo. Los motivos de que estos compactadores no obtengan el combustible sería por una deuda con un grifo. Yo tengo más de 40 años trabajando en el consejo, no había ningún problema esos, y ahora en la noche, en la mañana, en un momento comenzó el problema. O sea, ayer o hoy día se está en ese problema. Dicen que al grifo se le debe bastante y al grifo no le despachan, ese es el problema. Que están en grifo en Cerro Macatón al frente, ahí es, ahí es la deuda. Los más perjudicados son los trabajadores, quienes acuden desde muy temprano a realizar sus labores cotidianas. O sea, nos enteramos que los carros no salen porque se da unos 50 inmediatos porque no hay petróleo, no hay petróleo, ese es el problema. Ahorita están saliendo cuatro carros. Bueno, se están dándose como sea, pero están saliendo casi todo, pero es tarde. Por ejemplo, hoy día salió como las cinco y media de la mañana y debía, no se abastece, porque los carros normales deben salir a las cuatro de la mañana. Los vecinos también son los más perjudicados, ya que al no ver que los compactadores no pasan a la hora, la basura queda esparcida en la calle. Siempre salen a las cuatro de la mañana para poder recoger todos los vecinos, mis compañeros se perjudican. Ya en la tarde la ciudadanía, los señores, comienzan a salir, comienzan a botar la basura a la calle, entonces en esa forma nos perjudicamos.